si lo voy a tomar en cuenta el azul y el blanco ya para hacer funcionar con corriente alterna el motor para que el vidrio suba y baje ok aquí lo vemos si despacito vamos a comprobarlo bien voy a pegar los cables mi amigo pues he tomado desde aquí y he seguido todo porque habíamos hablado de los dos cables y blanco y azul los he seguido los he seguido los encontrado aquí entonces ya los he cortado ahora le voy a poner como ya se voy a ponerle los dos cables y aquí tengo el cable un cable auxiliar como les enseñe y los voy a añadir aquí si vamos a añadirlos voy a añadir el 1 a lo rápido como ustedes lo vean más conveniente porque solamente es para hacer una prueba porque vamos a dejarlo esto es solamente auxiliar así es que no hace falta que quede a la perfección una vez que lo pegamos utilizamos como les dije la cinta aislante y lo vamos a poner un poquito una vez porque ya sabemos que estos dos son los que juegan los que llegan al motorcito bien tenemos el 1 ahora vamos a añadir el otro vamos a pegarlo vamos a hacerlo contacto y así así como señal un cable pues lo más fácil del mundo añadir un cable me disculpan que estoy solo y no puedo hacer bien ahora también lo voy a poner cinta aislante por si acaso me haya equivocado aunque estoy 100% seguro que no me equivoqué porque va a llegar corriente siempre y cuando yo aplaste el botón aunque sea la única función que es de bajar el vidrio en el piloto solamente funciona el de bajar el vidrio y en el copiloto el único la única función de la botonera es sólo subir y no bajar en este caso sólo baja y no sube ok aquí los tengo ya sellados y ahora ya tenemos nosotros el cable para comenzar a jugar bien ahora nos vamos al motor bien amigos pues ahora vamos quiero enfocar ahí vean ahí está el motor este es el motor que está trabajando si ahí está el motorcito voy a poner el flash ya bien ahí pues ahí está el motorcito el soccer y son estos los dos cables que necesitamos ya estos dos cables lo voy a sacar el soccer para conectarle otros cables para saber si funciona o no funciona el motor o que es bien vamos allá seguimos amigos ya tenemos aquí el soccer si éste lo vamos a pegar los dos cables hitos para poder trabajar ya directamente desde dentro para ver si sube o baja el vidrio ok los voy a pegar como hice los otros ya bien amigos pues ya hemos añadido o empatado hecho contacto el cable ahora sí ya tenemos los dos cables uno que nos manda corriente desde la botonera que tenemos que tenemos que pelarlo para tener el cable listo y el otro y este que va directamente al motorcito vamos a comprobarlo ya que tengo el motor fuera tengo un motor voy a comprobarlo para que ustedes vean lo que pasa como hemos sacado la botonera vamos a conectarlo aquí al soccer y a ver que nos de corriente con el switch abierto bien vamos a hacer esta prueba ok amigos tenemos aquí ya el motorcito y la botonera y vamos a hacer la prueba bien pues yo voy a poner el soccer a poner su soccer en su sitio tal cual entra buscando la forma y listo ahora lo que voy a hacer es mandarle corriente como de la siguiente manera bien amigos vamos a conectar la botonera ya que tenemos todos los cables todos los puenteados voy a poner la botonera en su sitio buscando así mismo la forma el pupito y todo y ahora sí vamos a el motorcito lo voy a poner aquí para que ustedes vean que la vuelta ahí y ahora sí que les decía el switch ya lo tengo abierto y vamos a hacer lo siguiente aquí no pasaría no pasa nada no pasa nada estos son los cables este es el cable que viene de aquí si de la del principal no pasa nada no hay corriente hay 12 voltios pero mientras yo no active aquí no va a pasar corriente porque me está aquí está funcional un una sola un solo lado solo de subir no de bajar o solo de bajar y no de subir lo mismo que pasa en el copiloto bien que vamos a hacer ahora voy a poner los cables a hacer contactos para ver si nos puede funcionar o no el truquito o esta reparación este este daño de emergencia que lo vamos a arreglar ok vamos a ver bien amigos pues ya tengo todo listo voy a ponerle aquí voy a empatar el uno déjenme acercar un poquito más la cámara en esto quiero quiero que tengan paciencia porque a mí se me hace muy incómodo porque quiero que vean que es lo correcto para una emergencia y una vez que ya probamos acá afuera ya podemos hacerlo para que ya en la ventana suba el cristal bien ahora vamos a conectar la diferencia vamos a conectarlo aquí vamos a conectar acá disculpen que yo también estoy viendo por la cámara para para que ustedes puedan verlo y acá cambio el le pongo el dedo aquí por si acaso no coge corriente por un caso no 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 coge nada corriente ya ahora nuevamente la botonera del y ahora va para el otro lado si se dan cuenta miren ahora sube los dientes van para arriba y allí sin pausar la cámara quiero que vean lo saco y este cable lo pongo acá y este aquí sin que se me vayan a pegar bueno ahora no pasa nada que se peguen como le dije miren no pasa nada que se peguen pero la cosa es al el problema va a ser a la hora de ejecutar el mando desde desde aquí y se ven ahora baja este piñón ahora baja y nuevamente cambio este acá y este otro aquí me disculpan que estoy solo y ahora nuevamente sube esa es toda la función la botonera es la que no sirve pero como no estamos para comprar trabajaremos un tiempo con los cables auxiliares como les dije no pasa nada miren se juntan los cables ahí no pasa nada pero si yo abro ejecuto va a haber un corto y eso no queremos que pase pero si lo hubiese cogido desde el cablecito rojo con blanco entonces en este momento ya habría un corto grande así es que eso tener muy en cuenta bien amigos pues hasta allí ahora vamos voy a conectar el cable este socker a la ventana para saber para ver si sube o baja ok vamos a verlo bien amigos así como saqué el socker para añadir el cable así mismo lo voy a introducir buscándole la forma lo que lo sigan listo ha hecho clic ya está muy bien amigos pues ahora viene la prueba de fuego vamos a ver si si vale o no vale el invento y si no pues ya ven ustedes he fracasado bien amigos lo mismo que hicimos fuera solo que ahora vamos a comprobar si sube sube y baja el vidrio ok vamos a verlo muy bien amigos pues ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a poner aquí la una una y acá vamos a poner el otro y ahora vamos a ver la botonera como a ver esto va así tiene que ser este se dan cuenta y no va a subir porque está dañado no sube para que suba voy a cambiar la polaridad como vimos en el motor ahí mismo tengan paciencia lo cambiamos aquí no coge corriente ustedes mismos verán que yo lo separo con la mano así y nuevamente vamos a subirlo como que bajamos el vidrio así esto amigos nos sirve para una emergencia no baja nuevamente subo los botones y lo cambio cambio la polaridad este acá y el otro al otro lado ahora si bajo el vidrio como bajarlo ahí está y no lo sube porque está dañado el botón es la botonera la que está dañada amigos y amigas miren para subirlo nuevamente una última prueba tengan paciencia por favor que esto es muy útil a la hora de quedarnos con los vidrios dañados que no haya contacto aquí no hay corriente mientras miren aquí no pasa nada no pasa nada pero si abrimos el switch desde el botón ah es así se volvió ahí bien ahí estamos subiendo el cristal hasta ahí nomás y bien amigos hemos hecho esta prueba como les dije mientras no aplastemos el botón no va a pasar corriente porque no está desde la principal sino estamos haciendo trabajar una función solamente la que sirve de la botonera sub y baja o levantavidrios ok bien amigos ya tenemos nosotros una solución para subir y bajar los vidrios cuando se nos dañe la botonera bien amigos y amigas ahora nos queda ir a la ventana o a la puerta al lado del copiloto porque allí también tenemos un problema ahora el problema ya es que sube y no baja pero vamos a ver muy muy cuidadosamente porque ahora ya vamos a reparar el lado del copiloto allí solamente me he dado cuenta que aquí en el patrón este lado del piloto es el patrón si está dañada la botonera de aquí entonces no manda la señal al copiloto por lo tanto no llega corriente a la hora de subir y bajar los cristales solamente está trabajando una función pero del patrón del principal el otro lado si está trabajando bien pero como aquí no está bien el control el bypass que hace para distribuir la corriente a las demás ventanas las demás puertas no llega así es que vamos a hacer esa comprobación ok bien amigos pues aquí ya hemos terminado ya hemos terminado esto lo vamos a dejar aquí simplemente nos queda poner el tapiz poner la tapa y ya tenemos nuestros cables auxiliares para subir y bajar los cristales de la ventana bien amigos pues vamos ahora a ver el otro lado como está para ver si reparamos también el daño que tenemos en el copiloto vamos allá lo voy a subir sin la base de la botonera el tapiz la tapa de la puerta el embellecedor porque aquí más adelantito les voy a mostrar por qué le tengo así voy a subir solo con el soccer ya la voy a armar eso ya ustedes lo saben los cables los voy a dejar aquí pegaditos para que cuando estemos conduciendo pues unimos los cables y ya tenemos subida y bajada los cristales ok vamos a armar ahora muy bien amigos pues ya hemos puesto el tapiz ahora si ya estamos listos ahora pues vamos a ver si todo ha quedado bien vamos con estos cables van a ser nuestros auxiliares de hoy en adelante hasta reparar la botonera tenemos que comprarla para poner una botonera nueva bien vamos a comprobar ahora vamos a abrir el switch para ver si sube y baja el cristal con estos cables que le hemos adaptado de momento por emergencia para poder subir y bajar el cristal de la ventana aquí ok vamos a comprobarlo bien amigos vamos a abrir el switch para comenzar a hacer funcionar todo este invento abro el switch perfecto ahora vamos a ver como ya sabemos nosotros lo voy a comprobar voy a hacer algo rápido para que vean que sube y baja el vidrio el cristal lo ponemos ahí y ahí lo probamos a ver si sube o baja sube ahí lo están viendo sube y de bajar no va a bajar lo voy a cambiar aquí como ya vieron anteriormente lo voy a hacer un jueguito cambiamos de lado y lo cambio de lado ahora sí ahí lo estamos viendo bajo bien lo dejamos aquí como les dije no hay ningún problema vuelvo a repetir no hay ningún problema porque si mientras no pulse el botón de subir y bajar el cristal no va a pasar nada no va a haber un corto aquí no va a ser cortocircuito para nada ya simplemente aquí lo suelto porque si los tengo pegados ahí sí va mientras no pulse el botón no va a pasar nada si lo pulso y tengo pegado va a haber un corto así es que que quede claro ya bien lo dejamos por aquí lo ponemos por aquí lo aseguramos ahí y ya tenemos un auxiliar para subir y bajar los cristales porque se dañó la botonera bien amigos ahora lo mismo vamos a hacer en el otro lado vamos a ver qué pasa ya para así mismo hacer una adaptación porque se dañaron las dos botoneras bien vamos a verlo